No tengo recuerdos de un minuto en el mundo Mira que rico, se me encajaba Espeñita de mara y no Orgánica como la de San Salvador Y cena, con un slow Patito, con un slow Y de enojado Y a mis tacos Mate, ensalada y carne Y espina Y de fruta, sanguí Mira lo que voy a dejar Arrita Arrita, queso, y espina Calecuras Y tomate Salsa, carne Salsa, carne Salsa, pente Muy slow Semillita Una pelita bien larga, felice Mira Semillita de mara, mira que rico Semillas naturales Mira, es muy cara pero muy buena nutrition Deliciosa Deliciosa Mmmmm!! De la tarde Volvié hecho sus hemito en un día Un saludo Y de la tarde ¡Gracias!